Permítame hacerte una pequeña pregunta. ¿Cuando supiste de Facebook, a cuánta gente le dijiste? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Treinta personas? ¿Qué tal de Twitter? ¿Instagram? ¿O Angry Birds? Si tú eres como la mayoría de la gente, probablemente fue algo parecido a esto. ¿Tuviste una gran experiencia con un nuevo producto o servicio? Entonces, decides decirle a muchos de tus amigos, fans o seguidores. Por mencionar un número, digamos que le dijiste a siete personas. Entonces, esas siete personas se emocionaron y lo compartieron con siete de sus amigos. Luego, cada uno de sus amigos compartieron con sus amigos. Y así sigue creciendo a partir de ahí. Y como cuando lanzas una piedra en medio de un lago en calma, esa acción que comenzaste rápidamente crea una onda, Ripple, que se expande hasta consumir el lago en su totalidad. Esto es lo que llamamos efecto dominó o efecto Ripple. Estas siete personas que les dijiste se convierten rápidamente en 49 personas para su segunda onda, o Ripple. 343 personas para su tercero, 2,401 para tu cuarto, y para tu quinto nivel ya has alcanzado 16,807 personas. Desde ahí, eso sigue creciendo. Y eso que solo le dijiste a siete personas. Imagínate qué tan grande fue la Ripple que creaste la última vez que te emocionaste con un nuevo producto. Es una locura como sin saberlo, tú les generaste muchos ingresos a estas compañías. Y no lo sabes aún, pero tú creaste una masiva Ripple. Esta forma viral de marketing, mejor conocido como marketing de boca en boca, ha hecho a los dueños de Facebook, Instagram, Angry Birds y otras compañías que conoces muy ricos. Pero, ¿y tú? ¿Acaso no fuiste tú quien nos ayudó a expandir el mensaje? ¿No te da curiosidad cuánta gente ha sabido de estas compañías porque tú comenzaste el efecto dominó, efecto Ripple? ¿Y no hace lógica que te deberían pagar a ti por todos los clientes que les conseguiste? Solo imagina qué podría haber pasado si un juego como Angry Birds te hubiera pagado 50 centavos de dólar o un dólar cada vez que alguien en tu Ripple lo descargó. ¿Cuánto dinero hubieras generado compartiendo ese juego? Ahora piensa cuántos libros, aplicaciones y sitios web tú y tus amigos han compartido en el último mes. No parece muy justo, ¿cierto? Tú estás haciendo toda la promoción y ventas por estas compañías. Ellos están generando cientos de millones y en algunos casos billones de dólares por tu esfuerzo. Sin embargo, tú no tienes nada. Hmm, bueno, hace poco nosotros nos hicimos estas dos importantes preguntas. Primero, ¿cuándo comienzo una onda Ripple? ¿Qué tan lejos llega? Segundo, ¿por qué no estoy obteniendo un pago de este efecto dominó, efecto Ripple que estoy causando para estas compañías? Estas dos preguntas nos quitaron el sueño. Al principio nos hicieron enojar, después nos dio curiosidad, pero al final nos emocionaron. Es por ello que creamos Ripple. Es una manera simple de no solo llevar un control de tu ola Ripple, pero que te paguen por ella también. Déjame mostrarte cómo funciona. Primero, descarga la aplicación Ripple. Después, con la aplicación, puedes invitar a todos tus amigos y seguidores a hacer lo mismo. Al correr ellos la voz, nosotros llevamos control de todo, solo mostrándote qué tan amplia y onda es tu ola. Entonces, ahora que tu ola ha sido esparcida literalmente por todo el mundo, aquí es donde lo realmente divertido comienza. Especialmente en el hecho de que Angry Birds está ganando una fortuna de las conexiones que tú les viste. Te hace enojar un poco. Te hace un poco angry. Porque después de que te has inscrito, puedes iniciar y convertirte en un jugador Ripple. Los jugadores son aquellos que saben el valor de sus olas Ripple y quieren participar del beneficio de sus olas. Solo imagina, cada vez que te encuentras con algo estupendo, como un nuevo sitio web, libros o películas, o la próxima vez que una atractiva aplicación salga, en lugar de solo decirle a tus amigos, haciendo que dicha compañía haga millones, mientras tú no recibes nada. Simplemente verifica si son elegibles para comisiones Rippling y haz que toda tu ola aproveche un grandioso día de pago cada vez. Porque en Rippling creemos que debes recibir un pago por las conexiones que tienes y la ola que puedas crear. Así es como debería de ser. Entonces, ¿qué esperamos? Empecemos tu primer ola Ripple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!